algunas cosas por la que los amarres no funcionan ese es un secreto de bruja la causa número uno no hiciste es una consulta previa antes de hacer cualquier tipo de trabajo hay que hacer una consulta para ver en qué condiciones está la persona a la que tú quieres trabajar si hay amor si no hay amor si hay adelante se puede hacer si no hay que hacer otro tipo de trabajo negro la otra causa está esforzando el trabajo recuerda que para lo estamos trabajando para que esa persona regrese a ti no tú a él el objetivo es atraer esa persona que te busque no que tú lo busques a él si tú le ruegas lo escribes te humillas le lloras lo buscas le lo llamas estás rompiendo los efectos del trabajo otro punto le falta el respeto a la entidad con la que te están trabajando hay gente que te lleva así y que quiere ver resultados al momento recuerda que estos son trabajos espirituales no es compra venta ni venta de tamales o de zapatos otro punto y uno de los más comunes recurriste con brujos falsos personas que se roban la identidad o usurpan la identidad de otros brujos para robarte tu dinero tú como persona que vas a mandar hacer un trabajo espiritual tienes todo el derecho de que se te atienda por videollamada no por mensaje no con las manos no en un altar tienes derecho a verle la cara al brujo que tú elegiste para que te hiciera tu amarre tu retorno tu endulzamiento lo que tú quieras pero tienes derecho si la persona se niega a hacerte una videollamada después de pagar la consulta esa persona está usurpando la identidad de otra es falso nunca mandes tu información personal a alguien que no te haga una consulta por videollamada último punto los costos de los trabajos son elevados porque el material y la energía que se utiliza para este tipo de trabajo es descomunal pero no tanto como para que te obliguen a vender un carro a vender tu casa para pagar este tipo de cosas no lo hagas ten cuidado y mucha precaución esas son algunas de las razones por las que el amarre el trabajo el desespero no te funcionó bendiciones